Yo tuve un caso de un hombre que demandó a la mujer por... Fue así, se separó de la mujer. La demandó por la tenencia de los hijos y la mujer fue y lo denunció por amenazas. Empezó la investigación penal, la investigación avanzada porque no tenía ni pie ni cabeza las amenazas y le llega a la mujer, esto está escrito en un expediente, como les voy a contar, está escrito. Le llega a la mujer, la mujer dice, me llegó un sobre en donde dice que la perimetral que me pusieron porque este hombre me amenazaba, quedó sin efecto. Y ahora me acordé que me violaba. Me acordé que me violó. Está escrito en un expediente, lo tengo acá, pero es insólito. Y ese hombre va a juicio oral. ¿Y ustedes saben lo que es entrar en un juicio oral? Le reclamó la tenencia a la madre de sus hijos. Lo terminaron llevando a un proceso penal por violación. Yo no tengo hijos. ¿Para qué quiero hijos? Y Héctor, que no se llama Héctor, vamos a llamarle Héctor. Héctor hizo eso. Héctor después de este proceso hizo la vasectomía porque dijo que no quería que ninguna mujer lo manipule más con sus hijos. Cuando Sergio me llama para venir, digo, bueno, me dice, le digo yo de qué tengo que hablar y me dice de alguna cosa vinculada con la libertad. Digo, bueno, qué mejor que el derecho penal. Porque, digamos, el derecho penal siempre se vincula con la libertad. Pero se vincula con la libertad desde el lado equivocado. O sea, hay partes del derecho penal que no se pueden ver. Y lo que ustedes nos estarán preguntando, pero yo sí me lo pregunto, y vamos a intentar darle una respuesta durante esta conversación, durante esta conversación de ida solamente que va a haber, es como un abogado penalista termina siendo convocado a hablar como alguien del lado del bien, por llamarlo de algún modo, ¿no? Porque el abogado penalista normalmente está vinculado con defender personas con algún tipo de vínculo con el delito. Que si no son delincuentes coquetearon con el delito, que si no, aún así son mal vistos. Porque uno dice, el común de no mierda la sociedad, al imputado dice, ah, por algo será. A mí no me llevaron, ¿eh? Pero señora, no tenía nada que ver, estaba en el lugar... No sé, yo nunca estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Entonces, uno se pregunta por qué. Y porque ustedes se empezaron a dar cuenta, casi sin saberlo, casi a un nivel sensorial, diría un psicólogo, declarando en un juicio, ¿no? O sea, uno le pregunta al psicólogo, pero ¿cómo puede ser que usted tenga señales de que el hecho ocurrió si la denunciante dice que no lo recuerda? No, pero su cuerpo sí. ¿Y su cuerpo cómo se expresa? A través del inconsciente. ¿Y usted cómo lo ve? ¿De qué color es el inconsciente? Bueno, así me sancionaron por hacer esas preguntas, porque decían que era irrespetuoso. Digo, no, a ver, si me dice que su cuerpo se expresa por algo distinto que palabras, bueno, que me diga cómo es, porque lo queremos ver todos. Estamos en un juicio y un jurado lo tiene que entender el jurado, no lo tengo que entender yo. Y bueno, ¿y esto por qué ocurre? O sea, ¿por qué termina estando un abogado penalista acá? Bueno, ya lo vamos a ir viendo, pero lo primero que quiero dejar sentado es que el proceso penal, porque ustedes tienen que diferenciar el derecho penal, el proceso penal y la criminología. El derecho penal son las reglas de la sociedad, es como en el fútbol, lo que se puede hacer y lo que no. ¿Puedo meter un gol con la mano? No. ¿Puedo matar a otro? No. Bueno, eso es el derecho penal. El proceso penal es como hacemos para que una persona que está sospechada de haber matado a otro o de haber hecho un gol con la mano, sancionarlo. Bueno, en el fútbol, ¿qué ocurre? El juez de línea lo marca, viene el referi y lo sanciona. Y si el referi no le queda muy claro, pide el bar. Y lo miran por la pantallita y lo sanciona. Eso es un trámite, un proceso, como ocurre en el proceso penal. Y el derecho penal, la pregunta es, ¿qué es lo que sanciona? ¿Cuál es la finalidad del derecho penal? Bueno, el derecho penal existe con una finalidad muy clara, como ustedes se pueden ver, para verticalizar la sociedad, para que haya un determinado modelo de sociedad. Si yo tengo una sociedad en la cual se persigue el robo, bueno, yo protejo la propiedad privada, la considero valiosa. O mejor dicho, protejo la expectativa de comportamiento que tengo yo de que el de al lado no me robe. Porque como dice un autor alemán, si el derecho penal regula el comportamiento de las personas, nunca puede proteger cosas. Lo que protege son expectativas de comportamiento. Entonces, lo que se intenta hacer es formar un modelo de sociedad. Pero ¿cuál es el problema? No está mal que se persiga a la persona que comete un delito. Por supuesto que no está mal. Tiene que haber premios y castigos. Si no agarramos una bandera roja, le ponemos una estrella amarilla, una hoja y un martillo y ya está. No hay ni premios ni castigos y no pasa nada. Es todo igual, todo da lo mismo. Estamos todos equiparados. No, no. Tiene que haber premios y castigos. ¿Qué pasa? Que los que siguen esa bandera roja, con una hoja, un martillo y una estrella amarilla, dicen, no, bueno, pero los premios y castigos los voy a poner yo como quiero. Yo voy a estipular a quien premio, a quien castigo. Y acá es donde aparece la víctima. Cuando ustedes, normalmente cuando uno ve en televisión, robaron a Pepito, violaron a Menganita, mataron a Juancito. Uno se pone del lado de la víctima. Porque dice, pobre víctima, el delincuente, no lo vamos a defender. Pero, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir, sobre todo en estos casos que se han en estos últimos tiempos, estos abusos sexuales, que nunca queda muy en claro qué pasó. No hay ninguna prueba. Es el relato de la víctima, que ya se llama víctima, desde el principio. Yo incluso tuve un caso, hace poco menos de un mes, en el cual el acusado salió absuelto. Era tan absurda la acusación, que el mismo fiscal pidió la absolución. Pero cuando alegaba, seguía llamando víctima a la víctima. Dice, no, bueno, porque en realidad la declaración de la víctima no ha podido ser corroborada, y en cambio el imputado ha dicho que no ocurrieron los hechos del modo que la víctima cuenta. Y cuando el juez me da la oportunidad de alegar a mí, digo que no, que en realidad no tengo más nada que agregar, que si la fiscalía pidió la absolución no puedo dar condena, lo único que me llama poderosamente la atención es que aún considerando a mi cliente y la gente, siga llamando víctima a la víctima. O sea, ella no es víctima, es una mentirosa, la víctima es él, es un faldo de testimonio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que tienen que tener presente es que el Estado lo que pretende es utilizar a la víctima para empoderarse a sí mismo y perseguir a quien quiere perseguir por lo que quiere perseguirle. ¿Por qué digo esto? Porque en el proceso penal quien persigue no es la víctima, es el Estado. Esto es muy importante que se entienda. Por ahí dicen, el fiscal es el defensor de la víctima. No, el fiscal, habría que ver la constitución uruguaya, pero no debe ser muy diferente de la argentina porque el organismo tiene la misma función en todo el mundo, tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de los intereses de la legalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si el fiscal advirtiera que la víctima está mintiendo, dice, no, esperá, vos no sos más víctima, te vengo a procesarte a vos. Entonces, el fiscal no defiende a la víctima, defiende al Estado. Y nos meten a la víctima y entonces el Estado empieza a invocar tratados de derechos humanos para perseguir a otros humanos. Es ridículo. Los tratados de derechos humanos existen para ponerle un freno al Estado. Entonces, mucha gente dice, no, bueno, pero habría que denunciar todos los tratados de derechos humanos y salir porque protegen al delincuente. No. Los tratados de derechos humanos protegen a las personas que por alguna razón están en conflicto con la ley penal. ¿Y por qué podría ser esa razón? Que alguien venga y diga, me abusó sexualmente. No es me violó, porque si fuera me violó, bueno, podríamos ir a las pericias médicas y demás y podría haber un parámetro objetivo. Me abusó sexualmente. ¿Dónde? ¿En un baño? ¿De dónde? ¿De una terminal de micro? Pero usted no estaba en esa terminal de micro. Y es que lo que pasa es que por el trauma del hecho, no recuerdo con previsión, pudo haber sido una terminal de micro. Y en ese momento, cuando el defensor va y dice, bueno, pero la Convención Americana de Derechos Humanos dice que el imputado tiene el derecho a que se le presume inocente. Ah, no, 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 no. Pero tenemos la Convención de Belén-Dopará, que dice que hay que prevenir, sancionar y castigar la violencia contra las mujeres. Correcto, sí. Pero acá no hay violencia contra las mujeres. ¿Cómo que no hay violencia contra las mujeres? Y no. Dijo que estaba en la terminal de, no sé, retiro y se demostró que en ese momento estaba en Palermo. Eso es violencia contra las mujeres, eso hay que perseguir. ¿Por qué? Porque le está acusando de mentirosa. No, no, no lo estoy acusando de mentirosa. Los hechos me lo están demostrando. Estoy relatando un hecho. Bueno, y de esa forma, el Estado empieza a perseguir. ¿Y a quién? ¿Y cómo se persigue? ¿A quién persigue el Estado? El Estado persigue al disidente, no al delincuente. El Estado persigue a aquella persona que quiere perseguir para verticalizar la sociedad. Hoy tenemos claramente, claramente cuando uno prende la televisión, lee un diario, puede advertir que hay una intención de controlar la población mundial. Punto. O sea, pero no es una teoría conspirativa. Ayer estaba viendo en Twitter y decía que la población mundial llegó a 8 mil millones. Había un contador que estaba pasando. La ONU lo dijo abiertamente hasta el Cairo en 1994. O sea, había conferencias para controlar la población mundial. En el Cairo en 1994 lo transforman en derechos de las minorías. Entonces, hoy claramente lo que se persigue es controlar a esta población mundial. ¿Y cómo se la controla? Bueno, a través del aborto, a través de la promoción de la homosexualidad. Y ojo que hay una cuestión que es muy importante. Yo particularmente no tengo ningún problema con que nadie sea homosexual y que haga lo que quiera con su vida de la puerta a su casa para adentro. El problema viene siendo cuando viene un grupo de personas y me dicen que está buenísimo ser homosexual y que tengo que ser homosexual porque si no soy homosexual, soy un anormal yo. Entonces acá no hay ni anormales ni normales. A ver, cada cual haga lo que quiera con su vida mientras no moleste al que tiene al lado, mientras no se le imponga modo de vivir al que tiene al lado en tanto y en cuanto no sea necesario imponerse modos de vivir como para poder convivir todos entre cada uno. Entonces, ¿qué ocurre? De nuevo, mediante esta figura de la víctima se intenta empoderar al Estado. ¿Y cómo se empodera el Estado? El Estado se empodera del siguiente modo. El Estado crea una emergencia. Esto es la estructura del discurso inquisitorial. Esto que estoy diciendo no lo descubrí yo. Esto que vengo diciendo que el derecho penal existe para verticalizar la sociedad no lo descubrí yo. Hay un artículo del año, creo que es 98, de Gunther Jacobs, que es un autor alemán, que se llama ¿Qué protege el derecho penal? En donde explica esto. Podemos ir, si hay algunos versados en derecho, va a saber entender por qué estoy diciendo que vamos de una punta a la otra. Podemos ir desde Jacobs hasta Zaffaroni, y Zaffaroni explica lo mismo. Como, digo, muchos a Zaffaroni, muchos lo emparentan con la izquierda, y a mí es algo de eso que no me gusta. A mí no me gusta emparentar personas con ideológicas. A mí me gusta tomar la idea de la persona y ver si la idea realmente es valiosa. Y es porque la persona se ponga la bandera que se quiera poner, por ahí se autopercibe mal la bandera que tiene. Entonces, bueno, estos autores, por ejemplo, también hablan de esta cuestión, ambos, de que el derecho tiene por finalidad verticalizar la sociedad. Y, ¿cómo la verticaliza? Creando una emergencia. Esto es estructura, les decía, del discurso inquisitorial. Es decir, cuando uno se pone a ver lo que ocurre hoy con ciertos delitos, normalmente los de género, también ocurre con los delitos económicos. No me quiero meter en un tema muy profundo de lavado de dinero y demás, porque es profundo y es difícil de explicar. Y ni siquiera los que persiguen el lavado de dinero saben muy bien lo que es el lavado de dinero. Pero también ocurre con eso. Cualquier persona que saca un poquito en la cabeza y no paga un par de impuestos, pum, lavado de dinero. Y vos decís, ¿pero cómo puede ser el lavado de dinero? Por ejemplo, si el lavado de dinero explicado muy simplemente implica que haya una fuente de ingresos ilícita, secuestros, trata de personas, narcotráfico, no sé, sicariato, una pantalla, y que el dinero salga a la sociedad como producto de esa pantalla. Por ejemplo, uno, no sé, un ejemplo de manual. Uno se dedica a secuestrar, a vender bebés, para no ponerse los mismos ejemplos, se pone un hotel y el hotel factura millones por día. Y cuando van a ver el hotel, el hotel, por ejemplo, no pide medialunas, pero ofrece servicio de desayuno. Dicen, ¿y cómo es que el hotel no pide medialunas? Ahí se lava dinero, ¿por qué? Porque uno sale a la sociedad con un fronting diciendo, no, el dinero no es, la plata que yo tengo no es de secuestrar bebés, es que tengo, o de vender bebés, es que tengo de un hotel. Ahora, ¿cuándo no hay lavado de dinero? Podrá haber evasión impositiva. Cuando uno estuvo trabajando de pintor, de alfarero, de barrendero, bueno, barrendero no porque para el Estado, de lo que sea, y con ese dinero no va y se compra una casa. Dicen, momentito, señor, usted va a sacar a la plata de esto el lavado de dinero. No, esto no es lavado de dinero. Si no tiene ninguna apariencia licita. Justamente por lo burdo usted se dio cuenta. Bueno, eso se lo decide perseguir como lavado de dinero. ¿Y qué se persigue? Se persigue aquel que no acata al Estado, aquel que no delinquió. Porque la solución con esa persona sería decirle, venga, pague los impuestos. Y después discutiremos si son legales o ilegales, pero que no delinquió. Lo mismo ocurre con el género. ¿Y por qué ocurre esto? Porque se crea una emergencia. Y acá los medios de comunicación tienen una gran función. O sea, mi papá, mi papá es gaucho. Creo que acá en Uruguay también hay gauchos. Y cuando yo era chico, mirábamos programas de jineteadas. Bueno, y cuando arrancaba el programa, te pasaban todas las caídas al principio. Claro, vos decías, esto va a estar buenísimo. Están todos los palos, los caballos pateando uno. Claro, pero cuando empezás a ver el programa, no era tan así. Había un caballo que no corcobiaba, otro que el jinete lo fajaba durante toda la jineteadas, otro que no salía del palenque. Bueno, no era tan así. Y mi viejo me decía, no, eso porque te lo ponen todo al principio. Cuando vos lo ves al principio, ves las mejores jineteadas y me quedo a ver el programa. Y ocurre lo mismo con aquello con lo cual se quiere crear una emergencia. Los medios de comunicación te lo ponen. Violaron a una mujer en tal lugar. Tal persona le pegó a la mujer. La mujer, no sé, le corretieron a una mujer por el tren porque no quiso pagar el boleto y la corretieron porque era mujer. Entonces, claro, uno dice, el evidente incauto dice, che, a esto hay que pararlo de alguna forma. Y sale el Ministro de Seguridad. Lo vamos a parar. Mano dura para todo el mundo. Bárbaro, yo estoy de acuerdo. Mano dura. Y tienen parte que no se dan cuenta que si uno quiere prevenir un dolor de cabeza, uno no toma aspirina. La aspirina la toma después del dolor de cabeza. Si uno quiere prevenir un dolor de cabeza, mira el celular desde más de lejos, tiene una mejor postura, no sé si algún médico me va a poder explicar cómo se prevenir un dolor de cabeza. Pero la aspirina viene después del dolor de cabeza. Y el derecho penal viene después del delito. La mano dura viene después del delito. La otra cosa es la prevención. Pero el castigo penal... ¿Y cuál es el problema con esa mano dura? El problema es que... ¿Qué termina ocurriendo? Que estamos todos de acuerdo con que se persiga ferozmente a los delitos de género o a los delitos de lavado porque afectan a la sociedad. Porque está mal, porque tiene que ser así. Pero un día estamos en el supermercado y escuchamos que viene la pocha y dice, ¿viste que se lo llevaron preso al hijo de Juancito? ¿Y por qué? Porque le pegaba a la mujer. ¿Cómo le pegaba a la mujer? Es un chico buenísimo. No, no, bueno, porque se lo llevaron preso. Y el hijo de Juancito no termina condenado. Y el hijo de Juancito no hizo nada. Y o fue un malentendido o fue que la mujer se enojó. Yo tuve un caso de un hombre que demandó a la mujer por... Fue así. Se separó de la mujer. La demandó por la tenencia de los hijos y la mujer fue y lo denunció por amenazas. Empezó la investigación penal, la investigación no avanzaba porque no tenían ni pie ni cabeza las amenazas. Y le llega a la mujer... Esto está escrito en un expediente. Eso es como se va a contar, está escrito. Le llega a la mujer y la mujer dice, me llegó un sobre en donde dice que la perimetral que me pusieron porque este hombre me amenazaba quedó sin efecto. Y ahora me acordé que me violaba. Me acordé que me violó. Está escrito en un expediente. Lo tengo acá. Me tardé mucho tiempo en buscarlo y aparte violaría el secreto profesional si les muestro el nombre y demás. Pero es insólito. Y ese hombre va a juicio oral. ¿Y ustedes saben lo que es entrar en un juicio oral? Es entrar más o menos a una sala como esta donde estoy yo. Hay tres personas. Un poquito más abajo. Pero hay tres personas que te miran así. Y vos de ahí te podés ir con las esposas puestas, detenido. No es una esposa que te dice, ah, pero yo soy inocente. Sí, yo soy inocente. Ahora es como que vos miras un metro noventa y pegas de cien kilos y te van a agarrar a trompada con uno que mide un metro setenta y pesa setenta kilos. Decís, sí, yo debería ganar, pero este pibe por ahí me pegó un piñón y me apagó la cámara. Entonces lo mismo ocurre en el proceso penal. Sí, yo, mirá, debería ganar, pero el juez se peleó con la mujer y a mí me condenan hoy. Y lo peor de todo esto es que cuando el juez lo manda a juicio, cuando la primera instancia lo manda a juicio, cuando el juez de instrucción dice que no desconoce que en cada movimiento que había en la causa de familia las hostilidades en la causa penal recrudecían, pero le manda a juicio. No dice, como hay duda, no vaya a juicio. No, no, lo manda a juicio. ¿Y esto por qué ocurre? Digamos, porque se afecta la independencia del juez. El juez no es independiente. O sea, la primera venta que me interesaba a mí con esta comparación, sacar de los ojos, es que el derecho penal no está para perseguir delincuentes, está para perseguir a quien yo quiero perseguir, al mártir de turno para crear el tipo de sociedad que quiero, sea o no sea delincuente. Muchas veces. Es más, son pocas las personas que defendí que eran culpables de lo que se lo acusaban. Había algunos que no eran culpables de nada, había muchos que no, o hay muchos que no son personas que se dediquen a la actividad lícita, pero no hicieron lo que lo acusan. El derecho penal, de lo que no le importa castigar al culpable, le importa castigar a aquel que es necesario castigar para que la docencia quede configurada de una determinada manera. Y a través de esta creación de la emergencia y del bombeo mediático de la emergencia, ficta, ficta o real. Puede haber una emergencia real, pero el problema acá es que el derecho penal no soluciona la emergencia. Ustedes repasen, vean el resultado que tuvo el combate contra la droga de Enrique Peña Nieto, ninguno. Uno va a México y sigue habiendo cárteles mexicanos, porque la emergencia se persigue de otra manera. Y porque la finalidad, reitero, no termina siendo perseguir y acabar con la emergencia, sino verticalizar la sociedad. Soy muy insistente en eso. Y la segunda cuestión que es muy importante que quede clara, es que a través de los medios de comunicación y a través de la instalación de la emergencia, lo que se crea es una afección a la independencia del juez. Hay una garantía que tenemos todos. Uno escucha la palabra garantía y automáticamente dice, este zurdo es un garantista. Yo no sé en qué momento los zurdos subieron a una garantía arriba de un auto y se la llevaron con una capucha, porque las garantías nacen en la Revolución Francesa, con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Yo no sé en qué momento las garantías se hicieron de zurdo. Las garantías en el proceso penal justamente existen porque el proceso penal es el poder del Estado avanzando sobre el individuo. Y esas garantías existen para que el individuo le pueda decir, no, che, pará, hasta ahí, de ahí no pasás. Y existen para que el proceso penal funcione de la mejor manera posible, no de la peor. De la mejor manera posible persiguiendo delincuentes, no persiguiendo aquel que necesito perseguir para verticalizar la sociedad injustamente. Yo siempre digo que quitarles las garantías al derecho penal, porque confiamos mucho en el derecho penal, nos conduce a la tragedia del Titanic, que le quitaron los botes salvavidas porque confiaban mucho en el Titanic. Las garantías son al derecho penal lo que los botes salvavidas eran al Titanic. Es, muchachos, si esto no funciona, nos vamos todos en los botes. Entonces, la garantía que le permita al defensor decir, mire señor juez que lo están persiguiendo no porque cometió un delito, están persiguiendo porque es hombre. Lo están persiguiendo porque tuvo la osadía de pedirle la tenencia de los hijos a su mujer. Lo están persiguiendo porque tuvo la osadía de deconstruirse, que es lo que le están pidiendo que haga. Porque la división de roles que el feminismo dice que existe, que la mujer se queda cuidar a los hijos y el hombre va a conseguir el sustento. Bueno, acá pasó al revés y igual lo persiguen. ¿Por qué? Porque el problema es contra el hombre. El problema es contra la masculinidad. La idea es desmasculinizar a la sociedad. ¿Por qué? Porque aquello que ha resistido la opresión en toda época de la historia ha sido el concepto de masculinidad. Ha habido mujeres que han liderado revoluciones. Sí, Juana de Arco, Juana Surduy en la batalla de la independencia argentina tuvo un rol preponderante. Pero son excepciones a la regla. Y tal vez son mujeres masculinizadas. Lo que se quiere acabar es con esta idea de lo masculino. verticalizar una sociedad, que es una sociedad donde no haya relaciones sexuales entre hombres y mujeres, no se procre de más gente, porque no va a empezar a cagar del mundo en algún momento, y no se pueda resistir la opresión por la erosión de la masculinidad. Y ya estábamos hablando, vamos a volver a la independencia judicial. La Convención Americana de Derechos Humanos tiene una garantía que es muy importante, que está en su artículo 8, que dice que toda persona tiene derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial. Entonces, dicen, bueno, acá el juez claramente es imparcial. ¿Por qué es imparcial? Y porque no conoce ni al acusado ni al fiscal. Eso lo dudo. Porque la relación pornográfica que hay entre los fiscales y los tribunales orales en la Argentina es insólita. Es insólita. El fiscal entra caminando, riéndose con los jueces del tribunal. Probablemente sea igual. Vos decís, pero disimulenlo, muño. Vos vas al tribunal oral y decís, doctora, le hago una pregunta. Yo voy a pedir una suspensión de juicio a prueba. ¿Ustedes estarán de acuerdo? Ah, no sé, porque mi fiscal, mi fiscal. Bueno, ya está. Es como que vayás a jugar un partido de fútbol y el referee, cuando le digas, che, ¿sabés que van a entrar con la camiseta equivocada? No, no, para porque mi equipo no se equivoca. A ver, ya está, listo, nos retiramos, vamos a perder el partido. O sea, a no ser que ganemos por paliza. Sí, sí, sí. Y eso es lo que ocurre. El defensor tiene que ganar por paliza. Cuando el defensor gana ahí, esto es como ir a boxear por el campeonato del mundo al Madison Square Garden. ¿Qué le dicen a los boxeadores? Papá, ganá por knockout, porque por punto no ganás. El chino Maridana a Mayweather lo cagó a trompada. En la primera pelea se cansó de cagarlo a piña y no ganó. Bueno, es lo mismo. Vos cuando vas a un tribunal oral en Capital Federal a litigar, andás a ganar por knockout. Si no, ni vayás, porque te vas a enseñar, te van a... Ojo, no, son corteses. No, son corteses de verdad, porque cuando diste batalla y peleaste como un león, pero no noqueaste, se te acercan y te dicen, doctor, muy buena defensa. Ahí sabés que perdiste. Ay, no, no, fuera, es regla, es regla. Cuando el juez te acercó y te dijo, doctor, muy buena defensa, perdiste. Cuando el juez te arranca a verduguear en el juicio, ahí vas por buen camino. Está más latón por acá. Y el otro día había leído una nota que había hecho él en el cronista, donde explicaba un método de inversión, y decía que vos tenés... Cuando vos haces una operación de inversión, todos tienen que putearte. Decía, si vos haces la operación... Si vos compraste y le dices, ¿qué buena compra? ¿Qué hiciste? Vas a perdidita. Ahora lo podrá confirmar o negar él. Por ahí entendí mal, pero yo leí eso. Bueno, en el juicio es más o menos lo mismo. Cuando el juez te empieza a dar... No, doctor, eso no se puede. No. Objeción a la pregunta fiscal. Yo no veo ninguna objeción, doctor, continúe, por favor. Ahí va bien. ¿Y por qué se afecta la independencia del juez? No me quiero extender más. Vamos a ver por qué se afecta la independencia del juez. Porque el juez es lo que la gente no entiende. La gente ve al juez como una entidad superpoderosa. Y en cierta forma lo es, porque tiene el poder de meterlo preso o de sacarlo preso. Pero no es una entidad superpoderosa. El juez es el brazo ejecutor de estos que verticalizan, de estas corporaciones o de estas entelequias que verticalizan la sociedad. ¿Por qué? El juez es un empleado público. Es un simple empleado público. Que si mañana sale a escracharlo, el empleado público pierde su trabajo. Y tiene que venir a trabajar en un estudio jurídico. Y pierde su jerarquía de casta. Los judiciales tienen una... Perdón si hay algún judicial acá, no sé si en Uruguay será igual, pero hay como una castita judicial. Como que vos vas a un asado y hay un par de judiciales y un par de defensores particulares. Y los defensores particulares salen a los justos y los judiciales empiezan. Che, ¿y diste el concurso 420? Sí, lo di, ¿qué te tomaron? Ah, ¿viste el examen ese? Sí, yo la voy a hablar con el consejero de la magistratura porque ese me dijo que en la próxima terna del próximo mes... Y hablan todos de una farándula que uno como defensor particular no la entiende. Después la empieza a entender porque se da cuenta que tal vez la tiene que conocer un poquito y ver qué plantearle a cada juez, ¿no? Porque si uno tiene un juez, por ejemplo, como el que lo condenó al Presto, que está esperando el pliego para ser... Que es un juez municipal y está esperando el pliego para que... O tiene su pliego para que el presidente lo mande a ser juez nacional, entonces capaz que te condena si no hiciste nada. Y sobre todo si te acusa la mujer del presidente. Entonces uno tiene que por ahí, como defensor particular, conocer un poquito ese barro que hay ahí por dentro de la casta judicial porque por ahí le puede reportar, no sé si alguna ventaja, pero algún margen de maniobra. Entonces el juez es un empleado público que no quiere pagar su trabajo. Y ustedes imagínense qué puede pasar si por una de esas casualidades uno logra demostrar que su asistido es inocente perdón, parezco borracho con agua. No con esa certeza apodíctica que exige el juicio oral, pero lo logra demostrar y si el juez lo libera y su asistido después va y mira mal a la víctima. Y el juez lo echan, se acabó. Entonces el juez ante la duda dice, más, sí, yo lo condeno, total. En el único momento que tal vez la piensan un poquito es cuando son delitos muy graves. Yo por eso a veces los clientes vamos a juicio oral, no sé, con la acusación de abuso sexual agravado por ser ministro de un culto, guardador de la presunta víctima y por ser contra una persona con discapacidad. Y dicen, pero flaco, son de 8 a 25 años. Sí, pero yo prefiero ir a juicio por esto y no por amenazas. Porque cuando son de 8 a 25 años siempre en el tribunal hay alguno que dice, che, hijo de puta, pará, no le podemos bajar 8 años por la cabeza si no estamos seguros. Y por ahí recapacitan y, ahora, cuando son amenazas, amenazas, lesiones leves, no sé, abuso de armas, delitos leves, ya está. Y dar una pena, suspensión y se acabó. Entonces, ¿qué ocurre? Se termina presionando al juez. Se termina quitando la independencia y el juez no juez. El que decide no es juez. Y así termina cerrándose, y con esto cierro, termina cerrándose el círculo de la verticalización social. ¿Cómo? Creamos una emergencia. A partir de esa emergencia empezamos a poner presión sobre los sujetos, los operadores del sistema, jueces, fiscales, etc. Vamos y buscamos al mártir de turno, no es contra alguien, como decían antes, ya no hay más individuos, como decía Karina Mariani, ya no hay más individuos. Ya ahora hay colectivos. ¿Qué colectivo nos va a decir? Bueno, el colectivo masculino. ¿Quién le toca hoy? Este no sirve de turno. ¡Pum! Vení, venga, venga usted acá. Acá lo ponemos, listo. ¡Pum! Condenado. Y de esa forma, claro, vos sos hombre y ¿qué decís? Vamos a ponerle un nombre ficticio a mi cliente, Héctor. Héctor tuvo hijos, le reclamó la tenencia a la madre de sus hijos, lo terminaron llevando a un proceso penal por violación. Yo no tengo hijos. ¿Para qué quiero hijos? Y Héctor, que no se llama Héctor, vamos a llamarle Héctor, Héctor hizo eso. Héctor después de este proceso hizo la vasectomía. Porque dijo que no quería que ninguna mujer lo manipule más con sus hijos. Entonces, eso, fíjense cómo se terminó consiguiendo el control de natalidad a través del proceso penal. ¿Cómo se terminó verticalizando la sociedad? ¿Cómo se terminó diciendo yo no quiero ser más masculino? A través de una vida indirecta. Y voy a cerrar respondiendo la pregunta del inicio. Pero antes voy a contar otra cosa. ¿Saben dónde se puede ver esto? En Los Simpsons. En el capítulo de Los Movimentarios, cuando están todos viendo la película y le dicen usted, que Caumero lo considera una mente superior, ¿no? Porque se desconcentró y se inventó otra película. Pero para los que no vieron el capítulo, básicamente hay una secta en Springfield, que es el lugar donde viven Los Simpsons, que todo el mundo lo llevan a la secta y para lavarle el cerebro le pasan una película. Y la gente en un momento se arranca a bivaca, están pasando una película para lavarle el cerebro y se empiezan a querer ir. Y se empiezan a levantar y bueno, uno de los que se levanta es el que conduce el microescolar. ¿Cómo es el nombre? Otto. Se levanta Otto, le prenden un... como si estuvieran ustedes acá, ¿no? Se levanta Otto, le prenden un reflector y le dicen, usted puede irse cuando quiera, no hay problema, pero ¿por qué se va a ir? No, mejor que me agarran ganas de que te arme y se sienta. Y dice, claro, y eso es lo que termina ocurriendo, así se termina verticalizando. Y uno entra caminando solo. Es como con la vacuna del COVID. No, no me voy a llevar la vacuna, que tiene imán, que esto, que lo otro. No te des la vacuna, vos sos libre de elegir. Lo único, mirá, para proteger a todos ellos no vas a poder ir a Europa. Bueno, dame la vacuna de la Europa. Y vas solito, y vas solito. Y vos sabés qué hacés, terminás siendo orwelliano. ¿Por qué? Porque vos tenés un conflicto con tu mujer. X conflicto. Yo no tengo ninguno con la mía que está por ahí, pero X conflicto. Tenés el que sea. Y mañana te llaman a declarar a un juicio para ser testigo a favor de Héctor. Vos le preguntan, señor, ¿Usted la conoce la pareja de Héctor? Sí, la conozco. ¿Cómo no la conoce? ¿Cómo la conoce? Sí, sí, la conozco. ¿Y quién le parece una chica excelente? Héctor, es un violento. Claro, ¿por qué? Porque si a ver, me la van a poner a mí, si no. Y aplica la teoría del chivo expiatorio. Yo sacrifico al chivo para quedarme tranquilo de que yo soy el grupo de los buenos. Y así se termina generando esta estratificación social y se termina utilizando el derecho penal no para perseguir el que hay que perseguir, para perseguir aquel que tenemos que perseguir para que la sociedad sea como queremos. Y esto nos responde a la pregunta de qué hace un defensor penal sentado en una charla del lado del bien. ¿Qué hace? Bueno, porque se empezaron a dar cuenta y eso es bueno y espero que ahora quede más claro que nunca que en realidad a nivel sensaciones la gente se empezó a dar cuenta que el derecho penal no existe para castigar delincuentes sino para disciplinar ciudadanos. Espero haber sido claro y les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!